Marcador oficial de decimotercera carrera. Primero el seis, Loque Mía. Segundo el diez, Country Rock. Tercero el cinco, Oliver Tree. Cuarto el ocho, Not For Less. Quinto el tres, Give Me Class. Sexto el once, Sultry Noble. El ganador de esta competencia, Loque Mía, fue criado en el aras Vengador. Stud Vengador, cuidador Leonardo Coronel. Jockey, Sergio Piliero. Carrera ganada por varios cuerpos. Siete. El segundo al tercero, cuatro cuerpos. Tiempo empleado, un minuto diez segundos con noventa y tres centésimas. Largaron la decimotercera. Prueba del programa sobre la distancia de mil cien metros. Sale a hacer la delantera por la ocio de la cancha del seis, estirando la ventaja sobre el tres, a medio cuerpo lo hace el número ocho, dos cuerpos y medio viene avanzando por la ocio de la pista del diez. A dos cuerpos ha quedado el número once, muy cerca el nueve. A dos cuerpos el cinco, están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros. El número seis al frente de la carrera, cuerpo escaso de ventaja sobre el ocho, que por fuera va buscando el puntero, a tres cuerpos lo hace el número diez. A dos cuerpos se me viene avanzando el once, a medio cuerpo este lo hace el competidor. El número nueve, a dos cuerpos ha quedado el cinco, muy cerca lo hace el doce, muy cerca el tres que cierra la marcha. Están ya en la demarcación de los 500 metros. Continúa el número seis marcando el camino, cuatro cuerpos de ventaja sobre el ocho, tres cuerpos lo hace el número diez. A cuerpo y medio el nueve están en los últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales. El seis marcando el camino con varios cuerpos de ventaja sobre el ocho, cuerpo y medio lo hace el diez por la ocio de la pista. Dos cuerpos vienen avanzando el once junto a la parizada. Abierto lo hace el competidor número nueve, más atrás el cinco, luego avanzan el tres y el doce que cierra la marcha. Doscientos veinte metros finales, el seis se mantiene en la delantera, amplia la ventaja sobre el diez, a tres cuerpos el ocho, más atrás el cinco, el once, el nueve, el tres y el doce, cien metros finales y el número seis conserva la delantera con la ventaja sobre el diez. Luego el cinco y el ocho, pocos metros con el disco, seis, amplia la ventaja sobre el competidor, el número diez, más atrás lo hace el cinco, el ocho y cruzaron el disco. Dividendos de decimotercera carrera a ganador por el número seis.